Con el fin de mejorar las condiciones ambientales, este grupo de trabajo de la institución educativa Andrés Bello construyó un dispositivo que le facilita a las personas y les enseña la manera de clasificar los residuos sólidos mediante un módulo robótico y una cámara que captura las imágenes de lo que se desea desechar. A través del módulo robótico abre la caneca automáticamente, dice visualmente qué residuo acabas de introducir y adicionándole a eso también da una señal auditiva para que se le haga más fácil a la persona aprender. Este proyecto obtuvo un reconocimiento otorgado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, durante la feria internacional Intel Self que se desarrolló en Phoenix, Arizona. En esa feria recibimos un reconocimiento por parte de la OEA dentro de los cinco mejores proyectos que aportan a la sociedad en términos de este tipo de problemas. El objetivo que se tiene con este proyecto es por implementar este módulo de clasificación en todas las instituciones educativas de la ciudad.